En el caso de la placa de Nazca, esta trata de hundirse bajo el continente sudamericano y el continente sudamericano, entonces, como se mueve en el sentido opuesto, de montarse encima de la placa de Nazca. Si yo hago este movimiento, este se va a ver frenado por la rugosidad del material. Pero yo puedo ejercer esta fuerza hasta un cierto límite, que es el que va a soportar las rocas. Y en algún momento este límite es superado y en ese momento, en que se rompen las rocas, se produce un terremoto. Esto es algo permanente, es un riesgo permanente, es una amenaza que se cierne para todos nosotros. Prácticamente en cualquier lugar del país en que nos encontremos, ¿cierto? Y no hay que estar nunca pensando de que esto es algo que ocurrió en el pasado y que no va a volver a repetirse. Es necesario que ustedes aprendan qué cosas hacer para enfrentarse a estos fenómenos que son recurrentes, que ocurrieron en el pasado y que van a volver a ocurrir. El domingo 22 de mayo de 1960, un violentísimo terremoto devastó el sur de Chile. Se había iniciado una crisis sísmica que se prolongaría por un mes. Se produjeron alrededor de 225 sismos. Tres alcanzaron grado 11 en la escala de Mercalli. El fenómeno ha pasado a la historia como la peor catástrofe telúrica que el planeta recuerde. Era como un bombardeo, o sea, como una guerra, nada, todo así como un campo de aterrizaje, ninguna casa, todo puro escombro, chatarra, muerte, terrible. Entonces, al día siguiente fui a mi trabajo, a la fábrica Rutloff. Llegué hasta el río y miro para el frente y veo todo en el suelo. Así que me devolví de ahí mismo. ¿Qué sentían en ese momento? Bueno, la verdad es que era tan grande el panorama de desolación en la isla Texas que desde luego uno no puede pensar que es uno solo el que está con el problema. Había que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y yo diría que eso fue lo que más se despertó en ese momento entre la gente, cómo sobrevivir a la emergencia, ¿no? Grado 11 en la escala Mercalli significa destrucción total, objetos lanzados por los aires. Fue a las 3.15 o algo así, o 3.10, 15.10 de la tarde. Si hubiera sido en la noche o un día de trabajo, eso habría sido, yo creo que un tercio al día muere. Porque si todos estábamos perdidos, pues nadie, nadie pensaba que había un ser supremo que podía hacernos, tenernos de juguete. Y posteriormente, a los pocos minutos, vino entonces el movimiento sísmico con toda su intensidad, que fue grado 11, según los japoneses que estuvieron aquí en la época, comisiones que vinieron posteriormente, había sido el movimiento sísmico más grande que se ha tenido en la Tierra. Por lo mismo que fue grado 11. Después, eso duró aproximadamente 3 minutos y medio. La sensación que dio al estar en el centro de todo este episodio fue que era un cataclismo. Porque el tiempo estaba clarísimo, el barómetro, como se ha comentado, estaba sumamente bajo y vino un ruido muy fuerte, aparte del ruido subterráneo, los árboles se sacudían y lo que también producía un ruido de ramas y de hojas, incluso muchos árboles se cayeron. Y vino el movimiento de la intensidad que estamos comentando. Nadie sabía qué pasa, pero la sensación... Yo personalmente pasé el terremoto abrazado a un árbol, pensando que en cualquier momento se iba a hacer un tajo en el suelo y que sencillamente se iba a tragar todo. Tres minutos y medio de intensidad, de tiempo, es un tiempo considerable. En ese tipo de circunstancias, porque da la impresión de que no va a terminar. Y continúa y continúa. Cuando llegué a Libia, poco me faltó para llorar. Todo en el suelo. Pastes, alambres, casas, todo. Aún quedan huellas de lo que sucedió ese domingo 22 de mayo, cuando el 80% de las construcciones de Valdivia fueron destruidas por el cataclismo. Antiguas mansiones sobrevivientes dan testimonio de la belleza y prosperidad de la ciudad de entonces. Pasarían varias décadas antes de que la perla de los ríos pudiera recuperar la normalidad y empezara a ver el fenómeno como una pesadilla del pasado. Donde solo hubo devastación y escombros, hoy renace la vida nuevamente. La historia y la ciencia saben que en Valdivia hubo terremotos y probablemente los habrá. ¿Lo saben también los que ahora reconstruyen? En los minutos y horas que siguieron al terremoto, otro fenómeno terrible y desolador dividiría las vidas y el paisaje en un antes y un después. Miebla en la costa frente a Valdivia. Don Luis Bernucci fotografió la gran ola. Ese día fue un día espléndido. Había sol, incluso un poco de calor. No calor, sino el aire estaba temperadito. Cuando estaba ya mirando el mar, yo en la parte de atrás de mi sitio, empezó el movimiento de tierra, que demoró más o menos, yo calculo, tres minutos y medio. A pesar de que nadie habla del tiempo, pero duró eso, no voy a decir fuertemente todo, sino empezó lentamente y terminó así, lentamente también. Yo creo que duró tres minutos a tres minutos y medio. ¿Cuándo usted pensó, o cuándo se dio cuenta que venía un maremoto? Me di cuenta cuando, mirando hacia el poniente, o hacia el este, observé que en el final del horizonte había una raya negra que no era lógica. Era ilógica esa raya negra, si no tenemos por qué tener una raya negra. Y empezó a haber un zumbido, un zumbido raro, que no lo conocía yo también. Entonces yo me puse un poquito preocupado. La raya negra esa se fue poco, 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 agrandando, 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 hasta adquirir la magnitud del, no ola, sino masa de agua, que encima de la masa de agua traía una serie de olas. Esto llegó contra la costa y arrancó contra todo lo que había en la costa. ¿Usted conoce Nebla? Hay una escala que se utilizaba antes por el lado del mar. Entonces de ese lado había como setenta y tantas casas. Todas habían desaparecido, menos una. Y esa casa que quedó encajada contra la parada pertenecía a un profesor de la Universidad Técnica. Milagro, dicen algunos. El mar la llevó hasta la mitad del río, la ola. Después la tiró contra el cerro y al recogerse el agua se encajó entre dos árboles y quedó como cuña. Y como era una casita chica, entonces no presentó mayor problema y estaba bien construida. Entonces no se desarmó tampoco. Y cuando vi mi casa arriba en el alto, después de haberla visto abajo, la vi en el alto, fue una emoción tan grande. Y yo, miren, no sé, pero lo que yo sentí en ese momento fue como que si hubiera sido un animalito herido, el que estaba ahí en esa casa gritando, por favor, salvenme. Algo así, una cosa que una... Fue esa emoción la que sentí yo ese día. En las riberas del río San Juan, próximo a Corral, la señora Nelsa Triviño rememora el tiempo previo a la desventura. Era muy lindo, muy lindo, porque en las riberas del río habían flores, habían árboles y todas las casas, la población, esto era como una villa. Y era un pueblito muy especial porque todos tenían sus chalecitos. Éramos pobres, pero todos tenían sus chalecitos. Entonces nosotros íbamos... Recién habíamos echado un tambor de papas a cocer y harto fuego al fogón y se siente el temblor fuerte. Y la mamá dijo, había que arrancar para afuera porque ella dice, hace 100 años nos dijo, mi abuela me contaba que en Corral había pasado un maremoto y esto volvía cada 100 años. Entonces nosotros salimos, no hicimos caso de ella, pero en eso vino un caballero que venía de caballo corriendo y dice, arranquen a los cerros porque viene saliendo el mar de Corral. Y pasó la ola para la encenada, no alcanzó a pasar de un viaje aquí. Entonces nosotros alcanzamos a arrancar. La segunda ola entró para acá. Fue muy grande. Se sentía como así, uno no ha visto el infierno, pero sonaba, sonaba ese mar y la quebrazón de las maderas donde se hacían pedazos las casas. La iba moviendo de a poco. Fíjense que de un viaje no la sacó. Se la fue moviendo así a una o dos resacas sería que la movió porque fue la única casa que resistió ese golpe tan fuerte. Y después ya la vimos acá. Y la mamá decía lo único que hiciera es que se salve en mi camita. Aquí todavía yo creo que se nota. Está por aquí. Llegó el barro. Si esta casa se tapó, se tapó de barros todas. Y hasta la fecha que dice que ahí donde han salido las tablas, se han desclavado, hay barro. Hay barro de ese barro negro que está del mar, que salía del fondo del mar. Y esta casa daba para allá, para el río. Este era el frente que daba el río. Y la trajo de allá no sé cuántos metros será eso más o menos y la vi a dejar acá. Este era el mirador. Y daba al río. ¿Usted no le da nostalgia un poco a veces? Sí, sí. A veces hay depresiones grandes. Uno piensa, ve que todo se va terminando en la vida. No hay nada eterno. ¿Qué recuerda a su niñida en esta casa? Hay muchas cosas porque uno, para hacer el aseo, porque nos mandaban a hacer el aseo de la casa, porque llegaban muchas visitas. Entonces, yo rabiando que me ensuciaban la casa. Y todo había que hacer a mano, nomás, pues ya limpiar siempre. A mamá le gustaba que tengamos limpia la casa porque ella fue maestra de acá. Ella creó una escuelita acá en San Juan y educó a toda la juventud de San Juan. A ver, aquí hay un dormitorio donde el tío Pedro se llamaba. Él era el pachaca del... Acá hay una... El tío Cassiano tenía su pieza a este lado. Acá tenía una el tío Julio. Nosotros teníamos con una hermana teníamos una... En esta piecita chiquitita aquí. Aquí hay una piecita chiquita. Después del maremoto aquí no se pudo... No se pudo vivir. Esto era barro y sube la marea hasta la fecha. Sube la marea, la marea es grande y ya sube hasta arriba, hasta allá. Entonces nosotros no podemos ocupar esta casa. Corral frente a niebla, un gran puerto antes del maremoto. En la parte superior de la caleta, un monolito recuerda la altura exacta que alcanzó la ola del 22 de mayo. Por falta de tierras o por un sentimiento atávico que liga a los hombres al borde mar, la caleta fue reconstruida en el mismo lugar en que fue arrasada. los vapores Carlos, Canelos y Santiago permanecían en la bahía al momento del desastre. Aquí varó el Carlos luego de deambular errático sobre el mar enfurecido. cuando hubo la primera subía de mar y bajó, quedó en seco todo, llegaron a sus casas con el objeto de revisar cómo estaban, a ponerle candado incluso a algunas personas y no fueron alertadas que venía una nueva onda y ahí murieron alrededor de 15 personas hay quien corral. Otras personas que estaban a bordo de los buques murieron porque trataron de tomar los botes a la bahía que le echaron al agua pero venían de repente a la convulsión de las aguas formaban verdaderos hoyos en el mar junto con las corrientes y dieron vuelta a las embarcaciones. Ahí también murió gente incluso de los buques y había gente trabajadores estibadores y lancheros que estaban trabajando en los buques que estaban aquí en el Carlos y en el en el Careros y cuando ocurrió esto se subieron a los buques entonces cuando llegó y se produjo la destrucción de corral empezaron todas las casas a flotar se formaron verdaderos puentes de casa y por encima de los puentes mucha gente llegó a tierra pero otros no llegaron. Bajó mi papá y de ahí escuchó como le gritaron unos vecinos al lado y le dijeron capitán el mar viene y mi papá ya no tuvo tiempo ya de salir entonces salió disparado o sea el mismo se tiró hacia atrás del segundo piso por la ventana de su baño se tiró hacia atrás hacia un media agua y con media agua y todo se lo llevó el mar para afuera estuvo bien afuera mi papá dicen la gente que lo observaba dice que lo único que veían era su pelada vi casas que se iban con las marejadas para afuera con gente eso lo vi muy patético gritando sobre todo mujeres murió mucha mujer porque se les trancaban las puertas las ventanas no podían salir gritan pero ahí en esos casos nadie salva a nadie cada uno se salva solo no es por egoísmo pero es que una tragedia de esa magnitud es apocalipsis el apocalipsis es imposible de poder ayudar a nadie por más fuerza que se quiera de ahí entonces él se aferró a unos fierros y saltó vinieron algunos marinos o gente de tierra no sé cómo fue que lo pescaron o lo alcanzaron a sacar y llevarlo para arriba hacia el alto los tripulantes los buques los buques el buque que se hundió aquí en Corral ahí murieron más o menos como cuatro personas y en el buque que está arriba en el Canelo murieron como seis y el resto de las personas fueron las que murieron alrededor de la costa y para la costa de Cheguín Guap etcétera una vez que pasaron las tres olas grandes que fue tremendo el capitán dio orden de tratar de hacer un salvataje y había un bote a bordo uno de los botes que quedaba porque muchas cosas se perdieron bajamos 35 hombres y dos mujeres la señora que andaba conmigo y yo entonces como le dijera el golpe de las o sea las olas ya no había olas ya pero el mar estaba tan grueso el mar hervía prácticamente entonces vino un golpe de agua tan fuerte que nos estrelló contra el barco y como ya le dijera habíamos chocado ya el Santiago nos habíamos ido por encima de las rocas o sea que estábamos haciendo agua pero a full ya de las tres y cuarto de la tarde todo esto era más o menos las cinco cinco y media entonces bajamos con el bote vino esa marejada fuerte nos estrelló contra el barco y recibimos toda el agua que estaba achicando el barco así que quedamos prácticamente totalmente inundado en el bote entonces se dio orden de bajar escalas esa escala de gatos y cabos los hombres fueron los primeros que subieron y yo quedé así pescada de una escala de esa escala de gatos y como bueno como buena hija de marino ya tenía mi experiencia así que empecé a subir pero qué pasaba que el agua estaba tan helada que más o menos cuando habría subido unos seis o siete peldaño como que ya no me podía sujetar entonces ¿sabes lo que hice? empecé a subir con los brazos iba metiendo los brazos y me iba imagínense por la escala así entonces los hombres de arriba parte de la tripulación me decían ya otro poco ya va a llegar haga el empeño ya estamos llegando ya hasta que llegué arriba y la señora que estaba abajo pescó señora mayor que yo pescó también la escala pero no pudo subir porque dijo no esto ya terminó para mí entonces yo antes que empezara a subir la pesquera aquí le dije no le dije si vamos a salvarnos pescate firme nomás de la escala ya vamos a subir es curioso estas cosas que pasan fíjese usted que se le quebró el taco del zapato pues se ha agachado en esa trifulca se ha agachado ha pescado su taco y se lo ha metido aquí adentro y así subió dos o tres peldaños entonces ella no fue capaz entonces la subieron con con escala y todo los restos de los altos hornos de la planta siderúrgica de corral la que fuera una de las zonas más industrializadas del país fue desplazada por otras regiones a raíz del cataclismo la que fuera lo que fuera en el Noel No sé qué pasaba, nadie echaba la talla, nadie se reía. Todos, porque todos eran damnificados, todos habían perdido a seres queridos, otros habían perdido sus enseres, entonces no era como para retomar el rumbo así de buenas a primeras, en una semana, dos semanas, medio año, costó, costó mucho. ¿Cuánto te va a acordar en volver a vivir como alímicamente? A ver, salir de ese trance costó más o menos un año, un año, en que volvió otra vez a ver fiestas, a ver kermes, a ver show, a ver comillas, convivencia, costó mucho para retomar el rumbo de la gente. ¿Cuál es la imagen más dramática, más dolorosa que usted tiene en la verdad de esos días, digamos, o del momento mismo, el maremoto, de esa tarde? Bueno, hay muchos, pero entre ellos se destaca el hecho de encontrarse uno totalmente imposibilitado de poder prestar ayuda a toda esa gente que no pudo abandonar sus casas y que salieron juntos con sus casas para afuera, porque las casas salieron flotando y había muchas familias que se quedaron, especialmente personas de edad que buscaron refugio en el segundo piso de sus casas y se veían, se veían como hacían señas atrás de sus ventanas, con sábanas, en fin, todo tipo de elementos para que se les pudiera prestar ayuda y no se les podía prestar ayuda a ninguna naturaleza. ¿Y a nivel personal, así que fue lo más trágico para usted? Mire, lamentablemente la familia no nos pasó nada y nos volvimos a reagrupar, se compró esta casa, hicimos local comercial, empezamos a trabajar otra vez, como si nada hubiese pasado, pero siempre pensando en las cosas que se fueron y que no volverán jamás. Por ejemplo, lo que más lamentaba yo, en el sentido personal, era mi trompeta de jazz que tenía, una trompeta maravillosa que me la habían regalado y se me fue en la casa. Era una trompeta maravillosa que estaba estudiando yo ese instrumento y lo tuve, no alcanzó a tener el año y se fue. Y nunca más he podido tener una trompeta, jamás, la tantría tampoco. Eso fue lo más traumante, o sea, lo más triste, penoso. ¿Hay algún amigo que se dio que llamara usted? Eh, varios, varios. Varios murieron. Varios amigos. Se fueron. No, hace aquí se pasaba mucho. Puerto Saavedra. Desde aquí hasta Ancud, el maremoto arrasó con cuánta caleta, pueblo o ser humano se cruzó en su camino. Restos de casas fueron encontrados a dos o tres kilómetros de la costa. El lecho del río arrasó con una gran porción de playa. El terreno sufrió un hundimiento superior a un metro y medio. Venían temblores como a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, o como durante el día. Entonces, bueno, ya pensamos que eran temblores nomás. Y no iba a seguir más adelante, pero llegó el día 21, 22 de mayo, cuando eran más o menos como las tres de la tarde, empezaron los temblores fuertes. Bueno, nosotros no hicimos caso porque dijimos, bueno, ya irán a pasar. Y fue tanto uno que vino tan fuerte que arrancamos y nos pusimos en la calle afuera para al lado del río porque vivíamos arriba, no aquí. Yo no vivía aquí tampoco. Y estábamos ahí afuera en casa pidiendo a Dios que lo favoreciera en algo. Cuando en esto pasa un carabinero y dice, arranquen que el mar viene encima. Y miramos nosotros para el río porque yo vivía con una hermana. Miramos para el río cuando vemos que va el agua subiendo. Ya había sacado la mitad del muelle y iba pegando para arriba. Pero no era una cosa fuerte, sino que era como que el agua se iba levantando así, pero iba corriendo. Y cuando el carabinero dijo, arranquen, nosotros ya nos paramos. Hicimos todo lo posible por salir para arriba para el cerro. Después cuando miramos de ahí de la esquina de la plaza para atrás, ya venía subiendo el agua en toda la río del hotel calle. Para la calle ya, pero no fuerte, sino que era todo con calma. El mar se fue para adentro, se fue la ola y se quedó al fondo, se vio hasta el fondo. Más o menos 8 a 10 metros seguramente que se vio para abajo. Yo no sé para dónde se fue el agua en el momento. Después vino con más fuerza nomás para el río del rey. Eso lo vi yo, es muy feo. Y uno con la impresión, casi como que pierde un poco el hilo. Porque nunca había visto ni nunca imaginábamos estas cosas tampoco. Uno no sabía. Ni tampoco habíamos estudiado. Éramos muy noviosos en ese sentido. El hijo mayor, el Daniel II, ese dijo... De 16 años. Mami me dijo, tome los niños, tome la más guagua usted y yo me voy a llevar esta otra más grandecita. Me dijo, y salgamos sin perder tiempo, me dijo. Porque el mar viene, me dijo, pero con furia, me dijo, muy alta la bola allá, me dijo. Y salimos nosotros, alcanzamos a pasar ahí nomás el canal ese donde está la escuela quinta. Y salimos para allá, para el cerro, y él por ahí en el cerro lo encontró después. Ahí subimos, alcanzamos, subimos, ¿cuándo sale la más alta? Sería a las cinco de la tarde, más o menos. Esa fue la más grande. Y cuando llegamos aquí al cerro de la índole, en todo el alto arriba, había una multitud de gente llorando, chico y grande. Viejo, viejita, en cada rodilla, rogando a Dios. De ahí, yo también me puse a llorar ahí. Te caballo. Hasta ahí, mi caballo. Cuando había acá, mi casa, ni seña, porque yo vivía en la otra calle, y la calle principal en este tiempo, calle comercial. Había una plantación de ciprián en mi sitio. Eso se veía nomás. Ay, 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 se fue mi casa, dije. Se fue con todo completo. Todo lo que tenía, tenía homenaje a casa. Así fue. Que se terminó el pueblo. Zonas pantanosas, donde antes del maremoto hubo un pueblo, que se fue con vidas e ilusiones. Franjas de tierra hundidas, grandes alteraciones en la geografía del territorio. Un nuevo paisaje, en muchos lugares del litoral, desde Puerto Saavedra hasta Chiloé. Faro Punta Corona, cerca de Ancud. Fue uno de los epicentros del terremoto. Esta parte de Chiloé, enfrenta al mar sin defensas. Una ola de 15 metros de altura y 4 kilómetros de ancho, penetró como una tromba, golpeando la franja costera. Quetalmahue, uno de los lugares donde hubo mayor cantidad de muertos. Hay gente que cierra sus puertas y no quiere recordar. Se niega a revivir la pesadilla. ¿Y está arriba de alguna altura? No, acá mismo. Acá mismo es que se reformó. En esta parte donde estamos parados estaban. Así fue. Entonces ya vino, pasó un rato el terremoto. Vimos que para allá caían casas. Vimos la gente que gritaba. Vimos que salían llorando uno y todo eso. Fue emocionante. Y es emocionante recordarlo. Entonces yo me puse a mirar. En esto vemos que los gotes, porque estaba lleno, pues ahora no hay más que 5 o 6, pero a ese tiempo habían 100, 200 gotes trabajando. Ahí esa bahía, esta se llamaba, le decíamos la bahía de Quetalmahue. O esta es la bahía de Quetalmahue. Todo eso está exceptado. Y vemos que ya vienen los gotes, viene el gote de los compradores, todos, unos que se iban, otros que venían. Y viene la ola primera, un poquito llegó, había, eso estaba poblado entero, esa parte del mar ahí. Abrían sus 10, 12 casitas, que se las llevó todas. Y era el día domingo, ¿no es cierto? Sí. La gente igual... Igual se trabajaba, porque se aprovechaba el tiempo bueno. Si había día domingo o día de fiesta y estaba bueno, porque eran días que le daban, eran meses. Para trabajar en la ostra había que... Eran dos meses. Entonces, en pleno invierno, mayo y junio parece que era, o abril y mayo, no me acuerdo cómo era, mayo y junio parece que era. Entonces, había que aprovechar la gente, los días buenos. Si de esos dos meses, en esos años, era más malo que ahora. O sería como en este momento, ahora estamos otra vez. Entonces, aprovechar los días buenos. Cuando el mar empezó a subir lentamente, sin inquietarse mucho, la gente pescadora, número de 200 botes tripulados, 800 personas aproximadamente en los botes, se hicieron un poco a la mar, para que si el mar empezaba a salir, creían ellos con mucha calma, no se ahogaran, esos botes iban subiendo, subiendo y subiendo. Luego de eso, los botes, una ola que vino arrollando todo, los hundió. Y ahí murieron 800 personas. Entonces, nos quedamos mirando, ya vino mi marido, vino la gente, empezó y se nos, aquí arriba dijo, se nos va a llevar, hoy nos acaba el mundo. ¿Quién lo va a hacer? Le dije yo, Dios no me sabe lo que hace. Así que nos fuimos, quedamos parados aquí, un rato mirando, nosotros no teníamos mucha familia todavía. Y viene esa ola ya, una grande que venía así. Pero Ancuno yo no se veía, porque aquí lo tenemos al frente Ancuno. No se veía, sino una cosa negra, así como color del mar. Y viene, viene, y sale para afuera. Eso estuvo hasta aquí arriba, a mitad de ahí. Acá adentro entró, y se destruyó todas las casas, porque las casas que habían eran todas de madera, y parecía una verdadera bomba atómica que hoy se tiraba porque los hacía sonar. Llegaban a crujir esas casas. Muchas casas había con bandera, porque no habían arriado como generalmente ocurre, no rían su bandera. Entonces las casas estaban embanderadas. Yo las vi navegar cuando el mar se las llevaba. Sencillamente las casas iban por la corriente misma, que las hacía alinear. Entonces iba una en pos de otra como una gran escuadra, pero muy distinta escuadra de otras embanderadas. Y las gallinas que estaban en torno a las casas, en los patios, volaron a los techos. Parecían palomas. Cuando yo, para mí fue la parte más dura que encontré, la hora cuando ya vi que esa ola grande vino y despedazó todo. Y vino, y todo esto se llenó de agua. Vino agua para acá, vino agua para allá, y después nosotros nos hallamos, porque aquí es una parte que una vez cortando ya no hay más a hundir. tendría, nos fuimos allá a la altura, esa no era mucha altura ni mucha protección. Si venía el otro mar de por allá, traería mucho más fuerza que la de aquí. Entonces eso es lo que uno pensaba, que era realidad al fin del mundo. Bahía de Ancud. El violento golpe de mar sobre el puerto arrastró más de 600 casas que terminaron enredadas en la vegetación de las colinas o en restos desechos que se desparramaron por las costas en los días sucesivos. Esto, hasta el muelle, digamos, eran casas, eran calles, todo esto. Y las casas llegaban hasta lo que se ve por allá donde baten las olas, estaban junto a eso, las casas. Ese pequeño morro que se ve al fondo nunca se unía con el mar. Y ahora vemos cómo el mar hizo que el morro estuviera completamente aparte de la costa. Había casas también en ese pequeño morro que se ve allá también. Todo lo barrió y el mar se lo llevó. Por eso decimos unas 300 o más casas. Ese es el motivo por el cual nosotros decimos eso, que tantas casas se llevó al mar. Todo lo que estamos viendo eran casas. Llueve intensamente durante el invierno valdiviano y mucha agua se acumula en los lagos Pirihueico, Calafquén y Pangipulli. Todos aportan su gran caudal al lago Rimillo. Después del terremoto comenzó a subir peligrosamente. El antiguo poblado desaparecería. Las aguas represadas en la cordillera crecían y con ellas una nueva y gigantesca amenaza sobre la ciudad de Valdivia. Y apareció un hombre de campo ahí a caballo a notificarle que el río San Pedro estaba seco. Situación que era totalmente anormal. Y como esta persona era muy amiga nos trasladamos inmediatamente a Valdivia a hablar con el intendente de la época. Y naturalmente que en Valdivia nos miraron como diciendo estos caballeros dicen que el río está seco. Un río de 500 metros cúbicos segundos que está con 50 no puede ser. Posteriormente se dieron cuenta que en realidad podía ser. Y había algunos diputados de la época en la intendencia. que el intendente de la época era don Víctor Kunzun de Valdivia y mandaron al día siguiente o a los dos días un equipo militar que lo fuimos a buscar nosotros en un jeep de la zona a la estación de los lagos para abrir estos tacos. Cuando llegaron los militares traían algo así como dos o tres cajones de dinamita. Los llevábamos al sitio de suceso y por supuesto que se dieron cuenta de que todo era absolutamente inútil. No. Porque eran millones de metros cúbicos en el taco 1 el 2 y el 3. El 3 era el más grande. El terremoto había producido el deslizamiento de millones de metros cúbicos de arcilla y roca sobre el río San Pedro. Hace alrededor de 500 años otro terremoto produjo derrumbes similares y según la tradición mapuche habrían muerto 7.000 indígenas en los valles inferiores. Cinco siglos más tarde en el mismo sitio miles de hombres intentaron impedir que se repitiera la tragedia. Si la memoria no me es infierno se llegó a tener cerca de 4.000 hombres a palas porque se trató de hacer un canal de manera que el agua fuera erosionando lentamente este desagüe y no producir el conflicto en Valdivia y que estos millones de metros cúbicos que habían balsado el lago Reñigüe en sus 27 metros de altura sobre la cota normal iba a producir un desastre. Estuvieron trabajando con palas unos que daban pegados no podían salir y ya dos o tres los remolcaban los sacaban para atrás total que era un fango de greoso de que se chupaban las ruedas las cadenas y no podían así que trabajan sumamente mal. y no podían También trabaja gente con palas a pulso. Donde no podía entrar máquina, gente a pulso con palas. ¿Usted lo vio como un trabajo difícil? Muy difícil, muy difícil. Sumamente difícil por el motivo de que no era una tierra que la tomaba uno con la pala y tirarla, sino que era todo gregoso, que se pegaba. La tiraban, la cimbraban la pala por allá y no se quedaba pegada toda esa grega en la pala. Se iban sacando con el pie, con algo. Y otros con el movimiento quedaban ahí mismo pegados. Y otros los tiraban de la mano y los sacaban. Tiraban para atrás. ¿O sea, fue difícil? Fue difícil, muy difícil. Sumamente difícil. El lago continuaba subiendo y cubría los hogares de Riñue. El pueblo era el centro entonces de una masiva explotación de bosque nativo. Millones de pulgadas de madera se acumulaban en las riberas y en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Primero que nada subió la cota del lago, ¿no es cierto? Estos castillos estaban en la orilla para cargarlos de ferrocarril. Subió la cota como había tal cantidad de madera y se pensó que el lago iba a desaguar antes. Entonces, hablemos de la cota cero, ¿no es cierto?, actual del lago, de esa época, y lo sacaron a la cota 10. Y fue un trabajo enorme sacar estas maderas de la cota cero a una altura 10. Y después se dieron cuenta que el lago llegaba a la altura 10. Y había que sacar la madera nuevamente a la altura 15. Y finalmente el lago llegó a la altura 27. La sacábamos una vez que se dio un 20 metros más arriba, que hasta ahí no decía, los propietarios no llegarán al lago. Y resulta que el lago fue subiendo, 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 subiendo. Así que desde donde encastillaban otra vez, hay que volverla a sacarla, sacarla más arriba. Después que llegaba el lago más arriba, otra vez. Cuando vino ya el final de la cosa y el río empezó a desaguar, a mí me tocó ver el primer día un canalito de 60 centímetros por 50 centímetros de profundidad. Y la idea era hacerlo por el lado sur, que era presumiendo que el terreno era más firme. Porque se sabía que en el antiguo cañón donde iba el río, todo este taco era arenoso, tierra suelta. Así que lo probable es que la erosión misma, al largar el agua, se produjera demasiado rápidamente. Entonces ahí es donde se pensaba que podía haber una vaciante de 12.000 metros cúbicos. Ahora, se consiguió bajar eso porque la erosión se produjo en el lado más duro, en la nueva ruta que siguió al río y que posteriormente se erosionó y se hizo un nuevo cañón. La apertura controlada del río San Pedro, conseguida por la épica faena de miles de hombres, no podía evitar, sin embargo, la cataclísmica violencia de la descarga repentina de un lago. Las leyes de la naturaleza hicieron su trabajo y las masas de agua bajaron frenéticas en busca del mar. Los habitantes de la zona fueron testigos del nacimiento del nuevo cauce de un río. Los habitantes de la zona fueron testigos del mar. Escuchamos nosotros que el riñiguazo se venía encima y vinimos para acá, pero no alcanzamos a entrar aquí a la casa. Queríamos haber venido cal leña y algunos víveres que quedaron aquí, como papa, cereales, en fin. Y llegamos hasta ahí, hasta la esquina. Y el agua empezó a subir, a subir, a subir y nosotros íbamos retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y el agua venía detrás, detrás de nosotros. A las 10 de la mañana ya el agua estaba en la primera ventana. En la tarde ya el agua estaba, había pasado el segundo piso. Subiría su total, sus 5 metros. Aquí en la parte donde estamos, en otras partes más al centro ha subido menos. Pero en las partes a llegar al río subió más. Se llevó algo de 52 casas, más o menos, no me acuerdo bien, pero aproximadamente de las orillas del río, por la población alderete, por ese sector para acá. Y decía, uy, allí va mi casa. Otros decían, y ahí va mi casa, porque se veía que por el río, con una corriente, pero vertiginosa, se llevaba muchas casas. Y yo le dije a mi marido, ¿qué fecha, qué día es hoy, mijo? Le dije, ah, me dijo, sí sé. Justo, era nuestro aniversario de matrimonio. Como al día subsiguiente de la inundación, nosotros vinimos en bote para acá. Y atracamos el bote arriba, ahí en una ventana, y por la ventana entramos a la casa. Y empezamos con unos baldes a vaciar la casa, el barro. Y el agua pasaba por aquí, pero con una corriente, pero igual que un río, como un mar. Después, en la tarde, ya, al día siguiente, el agua ya había bajado bastante. Y los bomberos empezaron a limpiar las casas. Hoy día, yo creo que no pasa ya más de ser un recuerdo. Porque nuestros hijos mismos, dicen, están así, miren lo que están contando. Dicen, ¿cuándo iba a pasar una cosa semejante? Como que lo ponen en duda, como que lo ponen en duda de que esto aquí, esta calle, por ejemplo, estuvo llena de agua. Esa casa, por ejemplo, de ahí, no se veía. Esa casa de más allá, porque ahí estaba la bodega donde está esa casa. Esa se le veía solamente la parte de arriba, lo que llaman la culata de la casa. Nada más que eso. Todo esto era un mar de agua. Y ese es el único testimonio que yo tengo para mostrarle a mis hijos. Porque ellos decían, no es para tanto, mamá, que no le ponga, porque usted le está poniendo mucho color a estas cosas. Pero es así. ¡Mira, muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.